Y es que tras dos años arduos de defensa jurídica y sensibilización y justo en el bicentenario de la fundación de este plantel, se logra la orden judicial. Le ponemos el foco a este tema y por eso regresamos con Carmen Alicia Sarmiento, quien tiene un invitado muy especial. Carmen, ¿en qué situación queda ahora el municipio? Pues Judy Lusangeli nos lo va a contar el secretario de Educación de Cali, Darwin Lenis. Hombre, al que yo sé no le ha faltado la voluntad, pero sin embargo el engranaje de la administración no ha permitido realmente avanzar. Hoy tienen reunión de empalme y él me decía, este es un tema que obviamente tiene que quedar muy clarísimo, clarísimo para el gobierno entrante. Bienvenido, secretario, ¿cómo está? Carmen Alicia, muy bien, muchas gracias por la invitación y como tú lo decías, hoy tenemos empalme, vamos a dejar ahí el tema de Santa Liurada. Exactamente, ¿cuál es el panorama? Porque lo que hay de recursos, usted ha hablado además de 5 mil millones de pesos, pero esos son para los estudios. Bueno, nosotros hemos tenido a partir de este año tres acciones muy importantes. La primera, hemos conformado un comité provicentenario para trabajar los temas de infraestructura, pero también para trabajar los temas del proyecto educativo institucional y otros, trabajando con las distintas secretarías de forma armónica. El 9 de junio de este año tuvimos ya la calidad del bien, la oficina de... Porque no era del distrito. No era del distrito. La oficina de bienes públicos, de registros públicos, nos entregó la calidad del bien, lo que significa que ahora sí vamos a poder invertir. Hemos pedido y solicitado al CONFIS y nos han entregado 5 mil 800 millones, Carmen Alicia, para que podamos hacer estudios técnicos y diseños y por supuesto trabajar con el Ministerio de Educación Nacional y con la administración entrante para que se pueda desarrollar una ciudadela, que es lo que la comunidad ha pedido. También hemos trabajado con su comunidad, con los profesores, con los directivos docentes, con los egresados y vamos a tener una sesión especial con el comité de empalme para el caso del Colegio de Santa Libra y para el caso de la Universidad Distrital de Oriente. Realmente, ¿cuánto, recuerdenos la cifra, se va a necesitar para esa ciudadela sin sacrificar, me imagino, el diseño arquitectónico del colegio? Sí, hay que recordar que este es un colegio de 200 años, que es patrimonio, digamos, arquitectónico de la ciudad, que por lo tanto tiene una consideración especial. Nosotros, con estudios de ingenieros y arquitectos, se estima que está alrededor de 60 mil millones, lo que puede ser el trabajo. El Ministerio ha dicho, sí, yo pongo una parte, vamos a tener una reunión especial con el equipo del Ministerio y en ese desarrollo tendremos, entonces, estudios técnicos, diseños y, por supuesto, la intervención en la institución, que muy merecido lo tiene. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo local, pero también nacional. Pero también nacional, es decir, trabajamos, inclusive la gobernación también, hay que vincularla, porque este es un colegio que es emblemático, es el Colegio Génesis de la Educación Pública y, bueno, allí hay que detonar un desarrollo educativo importante, que pueda incluso consolidar incorporación de universidad, que pueda incorporar los temas de gestión tecnológica, de laboratorios, del coliseo, de la piscina. Es un proyecto gigantesco e importante para la ciudad. Siempre la educación va a ser vital para la ciudad. Sí, señor, pues esperamos que el próximo alcalde también le ponga el foco a este tema, como lo ha hecho usted hoy en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, decirle a toda la comunidad que estén tranquilos, que contamos con 5.800 millones que van a quedar para que la nueva administración los pueda ejecutar. Muchísimas gracias, secretario. Sigan ustedes, muchachas, con más Telepacífico Noticias. Sigan ustedes, muchachas, con más Telepacífico Noticias.